Es el gran Yusak Si has tu deber, lo tienes que cumplir Ve con el amor Ve con el adonde debes Con tu dulce cantor Ve con el adonde sea Ve con el sin preocupación Y si el quiere hacerme conquistador Debe sonreír y hacerle el favor Así triunfaré Y el mejor seré Ve con el Ve con el Ven conmigo amor ¡Se la vi!